Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más de Maggi Cámara Acción Y bueno, en el capítulo anterior ya sabéis que Susan, ¿vale? Intenta echarnos la culpa de todo lo mal que le está pasando a la película, ¿vale? De amor a raudales, ¿vale? Así que vamos a ver cómo continúa El personal está trabajando a destajo No los hagas enfadar, a destajo A destajo, ¿qué es destajo? Mira, qué pelos, madre mía, por Dios, qué horror Eh, sí, lo utilizamos, por supuesto que lo utilizamos Dinerinchi Dinerinchi, genial Esta nueva y versátil mesa permite atender a todo el mundo mucho más deprisa Genial, quiero rapidez ¿Y eso qué es? Esta nueva apuesta de maquillaje permite seleccionar los artículos a un ritmo indiablao ¿Y esto? Es demostrado de gama alta, permite seleccionar artículos más deprisa Y la música relajante mejora el estado de ánimo del equipo Obviamente vamos a reunir para esto porque es la paciencia Ya sabéis que la paciencia es súper importante, ¿vale? A ver, vamos a ver Hostia Dios mío, que me arranco la oreja yo sola ¡Hescock! ¡He oído el nombre de mi perro! ¡Au! ¡Au! Madre mía Pues sí, Clyde Estoy hasta el gorro de él Guau, y encima hace eso Delante de tal, pues se piensa que ¿Cómo te atreves a hablar así de él? Me atrevo porque les hemos pedido a estas personas que trabajen más duro y durante más tiempo ¿Vale? Que trabajen como perros, básicamente Y mientras, ¡Hickcock! Ahí, recibiendo más mimos y cuidados que todos los demás Permites que nos muerda en los tobillos Que mordisquee cables y decorados Y robe nuestra comida Oh, Link, con el perrito, ¿no? Con el perrinche Y vale, aquí mandas tú Eso lo sabemos todos Pero, ¿es mucho pedir un poco de seriedad? Bueno, a lo mejor he sido algo permisivo con él No voy a decir que no Bien, bien, se está relajando ¡Hickcock! Es un perro muy sensible Lo llevaré a mi caravana ¡Hombre, por fin, por fin, por fin! Se ha dado cuenta Eh, vaya, vaya, mage No ha estado nada mal Yo también le dije algo parecido Y su contestación fue radicalmente diferente Eh, ¿y? Vale, por lo menos de momento vemos que ha entrado un poquitín en razón Que no lo saca a enfadar ¿En qué sentido? Eh, eh, un lápiz De que no tarde mucho Pero porque a veces se me... Se me peta en un momento determinado Un, dos, tres Vale, actores, escena A ver si me da tiempo ¡Genial! Un nuevo producto ¡Estupendo! A ver si me da tiempo A leer Vale, quieres un guión Esto Un guante Un, dos, tres Madre mía La A ver Debo estar dentro de tres días en ver mi lion Mi padre se alegrará mucho de verme Pero, ¿cómo voy a contarles lo de este? Mi madre puede que me entienda Pero mi padre será duro de roer ¡El ratón! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí! Estaba en el árbol ¿Hola? Ah, pero lo quiere sin uvas Perdona, chato Vale Maldita sea, maldita sea, maldita sea A ver Vale, me dio tiempo de leerlo Así que estupendo El desafío es continuo Y por lo menos ya sabemos que sale aquí el ratón A no ser que se vaya moviendo Durante el escenario Uno, dos Uno y dos Limpia la mesinchi El señor, espera un momentito nada más Ven aquí ¡Corre, corre! ¡El ratón! Vale, el ratón ya está No, 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 no No, maldita sea Vale No, pero ¿por qué? ¿En serio? ¿En serio? Lo había cliqueado No entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo El ratón me falla Todo va mal Todo va mal A ver Una con todo Y la otra sin uvas Eschuplendi Vale El ratón está No hay que hacer cabrear a... Ay, Dios Y por la Virgen María Vale Limpia la mesinchi Vale Guante Esto Y dos guiones Vale La A Pues la A A Da, ba, da, ba, da Versión Genial Un trofeo más Bueno, un trofeo más Sí, un trofeo más No sé ni lo que digo ya No sé ni lo que digo Vale, vale Vamos a poner aquí Uno Vamos a poner aquí otro Vale Uh, 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 uh Todavía queda tiempito, ¿vale? Para llegar al experto Vale, quieres un lápiz What the fuck? Se acaba de cambiar Lo habéis visto, ¿verdad? Me estaba pidiendo un lápiz, ¿eh? Madre mía Esto está muy mal, ¿eh? Esto está muy mal Vale, quieres esto Y uno de cada Vale, estupendo Eschuplendi, eschuplendi Limpia eso Corre, corre, corre Estás tardando Estás Súper tardando Vale Clique a la B Y aquí Vale Sería una sin acitunas Parece ser que a mucha gente No le gustan las acitunas Vale Yo tampoco soy muy amante De las acitunas Pero si me tiran a elegir Pues me gustan más Las acitunas verdes Que las negras La verdad Las negras son más amargas Vale, limpia la mesa Limpia la mesinche Haz esto de aquí Vale, genial Vale, queda poquitinche ya Para terminar Guau Y no llegaremos al experto O si Vale, tenemos dos estrellas Yo creo que si, ¿no? Si hago un combo Un combo Vale, sería guante Esto Nuevo producto Genial Y con el combo Sí Con el combo Sí Llegamos al experto Llegamos al experto A ver No sé Susan Algo me dice Que tienes una visión Totalmente equivocada De Maggie Sí Oh, no Te aseguro que es una espina En nuestro rosal En serio, tío En serio Es que le rompo la boca ¿Y no te has parado a pensar Que igual no estás siendo objetiva con ella? Ah, todo lo que Susan te ha contado Es cierto Ella es una víbora en este proyecto Si no Si no la alargamos rápido La película peligrará seriamente Ay, en serio, tío Tienen suerte, ¿vale? De que esto sea un juego de Game How Y en los juegos de Game How No hay que muerte y destrucción ¿Vale? Eh, tengo que con charla Eso, Maggie ¿En serio? Y no puedes ir un momento ahí Y decirle Al, estas son unas Y te están mintiendo No puedes ir eso A mí la impresión que me da Es que no es Es que no os cae bien Por algún motivo Menos mal que Que piense un poquito El tío Y no sigáis insistiendo Que ya he tomado una decisión Maggie se queda ¡Pum! Os aguantáis Y de ahora en adelante Os observaré con lupa Muy bien Me gusta, me gusta ¿Veis? Quien mal anda Mal acaba Es lo que hay Vale, todo perfecto 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 24 veces Madre mía El perrinchi Sí, lo usamos Por supuesto que lo usamos Y lo usamos Dinerinchi 500 Vale Vale Vale, 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 vale Aquí Un, dos, tres Aquí Madre mía Esto debe estar pendiente Del perro ¿Dónde están? Aquí Hola Clique aquí Aquí Dios mío Y encima los actores ¿Estamos locos o qué? No puede ser Aquí Dios mío 24 veces Estamos locos El perro Más las películas y todo Estamos locos Dios mío Que súper estrés La, la El perro Aquí Cobra Aquí Dios mío Dios mío Aquí Aquí Ay Aquí No puedo leer Es imposible No puedo leer ¿Dónde está? Aquí Aquí En serio Aquí No Pero ¿Por qué siempre me equivoco? El perro Yo si no puedo No puedo El perro Que ya voy Tíos Ya voy El perro Oh Oh Qué estrés Qué estrés Uno, dos Aquí Un, dos, tres Aquí Limpiezo Entrega, entrega Entrega Aquí El perro El perro No No, no Aquí ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está? Dios En serio El perro está aquí Vamos, vamos El desafío El desafío ya está Dios mío Qué estrés Qué estrés Ay Dios Vale, vale Estoy viendo que es lo mismo Que el anterior Lo de mi madre Puede que encienda Pero mi padre Es duro de roer Madre mía Madre mía Pides actor 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 Director Que diga Un, dos, tres Vale, así puede ser un combo Vamos para allá Boom Genial, un combo Tengo aquí Tengo aquí una ensalada Con todo A ver si alguien Me lo pide Un sumingui Por aquí Vale Thank you Vale, actores a escena Otra vez Madre mía Cuántos son Cuántas veces es Cuatro era Igual que en el anterior Un nuevo producto Claro que sí Vale Un, dos varitas mágicas De estas Un, dos, tres Limpia eso Venga, qué pides Aquí Ya voy, ya voy Aquí Que se cabrea Que se cabrea Que se cabrea el director Vamos, vamos Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Venga Un sumito por aquí Venga, vamos a ir Haciendo guiones Vale, y usted ¿Qué quiere, señora? Vale, quiere esto Limpia la mesa Esto Entregamos Cobramos Vale, ya lo hice todo Lo de actores a Los rodajes Esto Vale, limpia eso Limpia eso Un sumito Vale, cobra Vale, estupendo Llegamos a la estrella Y cumplimos el deseo Perfecto Todo perfecto Perfecto Y perfecto Vale, genial A ver si puede hacer un combo De tres Este lo pide Sin Aceitunas Y un combo Genial 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 Estupendi 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 Vale, pues vamos Al último día Vale, vamos No, no Lo miramos después Tenga al menos Dos guiones listos Para Clay ¿Listos en dónde? ¿En la bandeja? ¿O en? Sí, lo usamos Por supuesto ¿O aquí en el mostrador? Tengo 500 Tengo 500 Los desafíos no dan dinero Deberían dar de dinero De dinero What the fuck He estado pensando Y estaría bien grabar Una toma aérea Con una segunda unidad La verdad es que sí A propósito Me pregunto si Tienes un rato hoy Para echarme una mano Con un par de planos Wow, wow Está muchísimo Más tranquilo Claro que sí Lo que necesites Maggie Debes hablar con Art Junior Es muy importante ¿Nos disculpas un momento Clyde? Desde luego ¿Qué pasa Vicky? Es Shushan Y Andrea Están Hola Maggie Perdona que os interrumpa Seré breve Me marcho esta noche Ya Pero Sí Y quiero que me pases Ese guión Del que me hablaste Para echarle un vistazo De camino a Los Ángeles ¿De veras? Es fantástico Gracias Aunque Me encantaría Hablar contigo De ello Con más detalle ¿Qué intenciones Tiene este tío? Nos vemos luego Bueno Vicky Dime ¿Qué querías decirme? ¿Yo? Ah Sí Bueno Era una choncharía Olvídalo Mejor Me pongo ya A trabajar Que el día Se presenta Atareado Wow Tiene una voz Súper extranjera Nuestra amiga Tengo al menos Dos guiones listos ¿Pero en dónde? ¿Aquí? Es que no lo sé Vale De momento No los tengo En la bandeja Lo quieres Con aceite Y esto ¿Vale? Yo creo Que se refiere Aquí Dejarlos En la mesa Limpia eso Wow Ahora son tres Oh my gosh El rotón Vale Genial El rotón Ya está Limpia eso Dos guantes Esto Uno de cada Un guión Cobra Oh my gosh Vale Un guión Vale Tengo que tener Súper cuidado Con eso Venga Que lástima Que el máximo Es cinco Solamente Ay no Se me olvidó leer Guau Cuánto texto No sé Si me dará tiempo Esto A ver si ellos Terminan Vale Genial Genial Estupendo Así pude hacer Un combo Titiri Cuántos eran Cuatro Creo también Lo de actores En escena Vale a ver Quieres uno 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 Dios mío A ver Uno Aquí Otro Guante Uno 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 de cada Venga Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Vale Aquí Limpia eso Corre Corre Estás Tardando Oh Robi Qué alegría No está Volver A verte No me da Tiempo No puedo Vale Siempre mínimo Tengo que tener Dos en la mesa Vale Porque no me ha dicho Que lo tengo Mal A ver si Terminan ellos De comer Ellas Que diga Sí Y puede hacer Un combo Venga Corre 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 Vale Genial 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 A toda Esa escena Vale Y tú Quieres Vale Quieres un secador Y uno con todo Vale Quieres un guante Dos de esto Y dos de esto Y vamos a hacer más Antes de que se me olvide Por si acaso Que después se me va Mucho Y como que no Vale Venga Llega un combo Genial Un zumo Un zumo Un zumo Corre 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 Vale Genial Ya tenemos una estrella Estupendo Y maravilloso Voy a llenar esto aquí De paso Necesito Te ayudan Algunas cuestiones Importantes Qué tal el viaje Es imposible No puedo Espléndido Padre Madre Me gustaría hablar contigo De un tema Cuando lleguemos a casa Wow Madre mía Voy leyendo por partes Es que no No puedo No puedo No puedo Limpia eso Limpia eso Vale Tú quieres un guión Y tú lo quieres Sin aceitunas Vale Yo creo que hasta que No se va Clyde aquí Hay que seguir Haciendo escenas O sea Las que pidan Venga Que pide Chiquillo Está tardando Me está escabreando Vale Aquí Aquí Venga Que tengo que terminar Las acciones Estas Venga Corre Corre La B La B Vale Uno con todo Vale A ver si terminan Estas chicas Y hago un combo Un combo El secador No Vale Genial Llegamos a las tres estrellas Estupendo Y maravilloso Vale Está a punto de terminar El día Eso es bueno Eso Vale Genial Desde que se va Clyde Es que ya tenemos Todos los rodajes Hechos Así que Ese es Chuplendi Venga Termina señora Termina 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 Vale Terminó No Pero por qué Uno Dos Voy a crear más Por si acaso Se me olvide Se me olvide Se me olvide Combo Venga Combo Genial 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 Estupendo Y maravilloso Pum Otro trofeo Eso que es Eres una vez No se que Desbloqueado Vale Bueno Salgo ya para Los Ángeles Le diré a mi padre Que la película Está en buenas manos Al Aquí tienes El guión Excelente ¿Quién está enamorado? Nosotros ¿Quiénes Si no? Madre mía Si esto no es Eso es de llamada Disculpame un segundito Debe ser nuestro Abuelinchi ¿No? Porque hace tiempo que No Eh Maggie Soy Diego Diego Sé que llevamos tiempo Sin hablar Pero ahora es un mal momento Maggie Escúchame No me resulta nada fácil Decirte esto Tu abuelo Ha sufrido Un ataque al corazón No Abuelinchi What the fuck Me he desmayado Y todo Maggie ¿Qué ha pasado Maggie? Llamar con una ambulancia No En serio Tío Abuelinchi No puede ser Nos estaba esperando Nuestro abuelinchi Para ver una película Era Era algo de los Que boys Que boys Que boys No ¿Por qué? Vamos a ver aquí Los dos trofeos Oh Completa el primer capítulo Completa el primer Ah vale Son los dos El mismo Y el perro Rueda 30 escenas No En serio ¿Por qué? Abuelinchi Le dio un ataque al corazón No puede ser No puede ser No puede ser ¿Cuántos de estos tenemos? Tres Y todos mínimos Son cuatro ¿No? No hay ninguno de tres Ocho Siete Cinco Mínimo es De cuatro Que es El de allí Seis Cinco Sí El anillo de poder Oh El anillo de poder Del señor De los anillos ¿Cuál era el de cuatro? Este ¿verdad? Sí No En serio ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No puede ser Objetivo adicional No dejes de moverte Camina Al menos 300 metros No En serio Tengo que seguir A ver Tengo 800 Claro Claro Porque es ¿Esto qué es? Esta nueva Flamante Moverte más Deprisa Este mostrador Y el ánimo De los clientes Ya después Fuera de cámara Conseguiré El dinero Para Para lo que nos faltaba Allí Paciencia Vale Genial Paciencia Los clientes Y ya está Vale Tenemos una nueva zona Que es el cine Oh Mira aquí La foto del abuelo Diego ¿Cómo ha ocurrido Diego? Estaba viendo Su película Muda Preferida El rey De los Cowboys ¿Ves? Era algo De los Cowboys Íbamos a verla En cuanto nos Reencontráramos ¿En serio? Y murió Solo Allí Yo Yo Estaba Solo Solo Estaba Yo Cerca A cargo Del proyector Como a veces Se queda dormido Mientras ve películas Pensé que estaba bien Hasta que Fui a despertarle Fui a despertarle A muerte en paz Y sin sufrir Mage Oh tío Estaba viendo la película Y nos estaba esperando ¿No? Obviamente Porque Recordad que él dijo Te espero para ver Nuestra película favorita Como hacían de pequeño No tío No quiero llorar He pasado mucho tiempo Lejos de casa Oye Estamos a punto De abrir ¿Por qué no descansas Un rato Y seguimos hablando Después? Mejor Eche una mano aquí Prefiero tener la mente Ocupada Siento como si nunca Hubiera abandonado Este lugar Ahora que estoy aquí De nuevo Wow ¿En serio? ¿Pero por qué? Tío ¿Y esto qué? O sea Tengo que caminar Sí o sí Uno, dos No Es aquí Es aquí Vale Va Y cojo Dos Coca-Cola Si es que yo también Soy De lo que no soy Vale Y ya hacemos un combo Nada más de empezar Vamos aquí Venga aquí Esto Palomitas No Así Hola Dios mío ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Vale Ya tengo Coca Vale Otra entrada El ratón El ratón Oh Genial Que sí Tío Que te quites Vale Genial Cogí al ratón Estupendo Es maravilloso A ver Uno Dos Vale Vamos a rellenar Coca-Cola ¿Cuál es el tope De esto? Otra vez A rellenar Coca-Cola Vale Sería Uno Otro trofeo Vale Rellena Vale Estupendo Vale Genial El desafío Ya está El ratón Ya está Es perfecto Y maravilloso En serio Lo del abuelinchi En serio No puede ser No puede ser No puede ser En serio Pero tío Que manera más triste Así es normal Que uno se sienta culpable ¿No? Un nuevo producto Genial De verdad No puede ser No puede ser Uno Dos Aquí Palominchis De verdad De verdad En serio Es que es una manera Muy triste O sea Nos estaba esperando El abuelinchi Para No En serio No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vale Ya estamos en la segunda estrella A ver si llegamos A A la tercera Ya va a terminar Otro Rellena eso Vale Estupendo Vamos Vamos Vale Faltas tú Se terminó el día Vale Faltas tú Vale Pues cliqueamos aquí A todos Una pasada Vale Estupendo Estupendo Llegamos al experto De sobrado Vale Me supongo Que habrá que esperar A que terminen De ver la película Gracias Estoy agotadísima ¿Quién es este? Disculpe Es usted Magi Wallace Eh sí ¿Viene de la funeraria? No No Señorita Wallace Me llamo Char Potter Es un Potter Trabajo para la unión Crediticia First Mayberry Vale Ah sí Recuerdo que mi abuela Había pedido un préstamo Para el negocio ¿Hay algún problema Con él? No No En absoluto Es solo que Como ahora usted Es la propietaria Del cine Esperábamos que pudiera firmar Unos cuantos documentos ¿En serio? Se trata de miras formalidades Se lo aseguro También me han autorizado Que le diga que los pagos De intereses pendientes Pueden demorarse hasta la venta Del cine Siempre y cuando se cumplan Los plazos establecidos Claro está Madre mía Agradezco el gesto Pero Todavía no he decidido Lo que voy a hacer Con el cine Como comprenderá Señor Potter No es el momento Adecuado Para tomar Semejante decisión Sí Concuerdo Y lo lamento Tan solo informo ¿Podría al menos Firmar la línea De puntos? Tampoco es momento Para eso Mi madre me enseñó Que antes de firmar Un documento Hay que leerlo De cabo a rabo Exactamente Déjelos aquí Y una vez pasado El funeral Podrá venir a por ellos Eh Está bien Siento las molestias Que les hayas podido causar Estábamos en las mesas Un poco sucias ¿No? Diría yo No tío Qué fuerte Vale Otro trofeo más Vale Este qué es Tengo un producto En la bandeja Antes de que lo pida Vale Genial Genial Vamos bien De trofeos De momento Y aquí Ahora si puedo comprar ¿No? Sí Tengo cuatro Y era esto No Esto no Duque de Hollywood La industria La verdad La verdad La verdad es que Menudo Palo ¿Vale? La verdad es que Guau Es una manera Muy triste ¿Vale? Porque nos había llamado El abuelo y decía Ey te espero para ver la película Entonces él se va al cine ¿No? Se pone a ver su película favorita Que es la que veía con nosotros De pequeño Y no estamos nosotros ¿Vale? Porque estamos con la Bruja ¿Vale? De Susan En serio Tío De verdad De verdad O sea Si se hubiera ido Un día antes En serio Tío Pues bueno gente Vamos a ir dejándolo Por aquí ¿Ok? Así que Eso es todo por hoy Amigos Bye bye